¡Glupo! ¡Dia, dia, dia, diamante show! Me vuelvo un poco de ti Cuando miro consigue estar Cuando pasas junto a mí ¡Glupo! ¡Dia, dia, dia, diamante show! Estás perdida por su lado Que no me deja vivir Eres amanteciente Que te hará sobrevivir Quiero decirte que te amo Te amo, te amo, te amo Te amo, te amo Me vuelvo un poco de mi amor Porque no me quito Estás perdida por mi Quiero decirte que te amo Te amo, te amo, te amo Te amo, te amo Te amo, te amo, te amo Te amo, te amo, te amo 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete!